A ver... Bueno... Entro con esto... Entrás con DD, ¿no? Para deshechizar Sí Entro con incurables Reconocimiento... Van a hacer las risas J... Ok... Yo primero, yo primero Ah, el SADI va a comenzar primero Uh, no Uh, multi-cuenta, cómo no No Ya empezamos Me fui, me fui, me fui Y a ver, ¿quién no me metí? Muy poca esquiva, ¿no? A ver, a ver, yo te digo Poca Resi te va a decir, o algo así vas a ver Nah, no puedo decirme Poca Resi Va con 10 de Nauen, joder Vamos a ver, eh Eh... Yo digo que te va a decir Que entraste con el C de daño equivocado Pudiste haber ido de Inter Por el Veneno te va a decir, o alguna tontería de ser Te apuesto Ok... ¿Vos qué decís? Y a todo esto, ¿de qué entrer? De agua Si no tiene otro set, bolu, siempre va de agua al inútil Agua con Resi, creo Sí, sí, de agua con Resi Agua 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 Bueno, que la meten curables Ahí está, me gusta lo que veo Se ponen a... Ok... Como nunca arma glifo, está bien que no cargue bombas ¿Cierto? Che, ¿y si me dejara unos portales? Sí, estaba pensando eso, pero... Estoy viendo acá Estoy viendo acá Yo me deleteo, le meto un abordaje más incurable todavía Es que le quería meter conjuro Pero... No, no, no No tengo la otra diagonal Si el sobal se queda... Uh, ese sobal se quedó ahí, eh Bueno Te lo dejo entonces Ahí que le puedes pegar Si puedes matar la super ¿La super? Si Porque yo voy a estar pegando eso, no tengo ganas ¿O le vas a pegar vos también? No, si le pegaría al Sabi Ah, ok Es que tengo tres PMs, ¿eh? Si, si Eso te lo dejo acá ¿Por qué siempre quito tres después de uno? Reza, man Que no lo mueva ¡Que no lo mueva! ¿Cómo se dio bien entonces escudo? Palabra de ayuda mutua, ¿qué? Se dio escudo y potencia ¿Qué? No lo mueva, no lo mueva No tiene PA, ya está Uhhh Pobrecito Ay, uy el conejo la puta madre Me cae todo, boludo ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ponerme? Ya Aquí, no A tu casa Nah, está re deleteado Deleteadísimo ¡Estoy crítico! No Verá las incurables que tiene, bro No, man Infectame, si, si Puedo infectarme tranquilo Pero tú ya estabas infectado, ¿no? Ya No, no, creo que no, eh Ahí está, ahora sí Encima está placar Vos le llegás ahí, así que Si Por eso te veo Oh, oh Sí, hace un kilómodo Uff, cuatro pene, boludo La loca me la encargo yo, ah No le importa, no le importa nada el pibe No, sí No, sí, lo matás, bien Si me regresaron a los pene sería más Op, la verdad Tene cuidado, Nico, si no mataste Te la toxiquea, eh Tene cuidado con esto ¿Cómo? Que ya sabes quién, si no matás, quién te la toxiquea Ah No, pero El sol me puede caer fácilmente Ya no Ah, bueno Ya no Matás, ¿no? Sí Sí, sí Igual es para, así que No Pero tiene un virus, ¿no? No, pero no Tiene falante, no Tiene bulbis Ah, no Tiene bulbis Es inútil, hermano Uy, la máscara Ay, la puta madre Bueno, dejame los portales ahí Matame la loca Voy por ahí Con una marea yo paso, eh Aviso Bueno Que no sé si no ¿Me das un peán por los dos? Ahí está Ojalá que vayan por el Chris La verdad que sí Ahí ve Eh, tengo 3 P, mi boludo No me gusta nada No, no, pero La marea y era No, no, pero por si quiero hacer otra cosa Lo matan Al papel y feo Otra vez me dejó Ya está, boludo Ya está Culpa tuyo, hijo Se murió a Chris por su culpa No se puede hacer otra cosa No hay forma, boludo No hay forma aún Nada Por eso nada Nanananananana Uuuu Uuuu Concha de tu madre Ah, nadie me pegó Ya está Tu casa ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿El ENI o el SOA? Eh, creo que el ENI, ¿no? Corre, corre, corre Está aplacado Para que no la lloriquee ¿Me quedo acá? Supongo que sí No hay más que hacer tú A ver el último combo No, yo me quedo acá Porque después me dice Ay, me tapaste el ángulo No sé qué Alguna pelotura de esa Siempre me dice Es que el portal Pero él lo deja justo en el portal Ya Yo habría pasado el portal primero Ya No, yo habría Bueno, sí Que detone, que detone Puto eso se murió ¿Le detoná, hijo de puta? Nada Nada Ah, bueno Es un inútil Es un inútil ¡Es un inútil! ¡Le detoná, hijo de puta! Es un atrevido, boludo Pero Como no... Pero si no le va a pegar el... Nooo Quieto, Axie Que se me están dejando morir Ah Bernardo Le estamos dejando morir Le estamos dejando morir Por favor, gente En los comentarios nos dicen ¿Estamos dejando morir a Cris? Es mi turno ¿Qué era mejor? ¿Salvar a Cris? ¿O matar al Zadi? O en el turno de portal ¿Qué era mejor? ¿Colocar los portales Y pegarle al Zadi? O Matar la loca Que jode mucho las bolas Y Mover un poco los portales Y así Yo no poder usar la marea Díganme en los comentarios, por favor Dale full que está con incurables Si Uy, turno impar rico Le he metido, ¿no? Sí ¿Muerto? Nos fuimos Le he leteado Boca hasta acá Me quedo acá, ¿no? Sí Me da un poco de... Yo veo un deleteo de software por portales Sí, yo también La verdad que sí ¿Se tildó esto o qué carajo? No Me trae Dani, cagamos, eh Tiene polvos mágicos para todos Tiene aviso Tiene aviso Epa Epa ¿Arco? Ah, no, tiene hecho No dije nada Bueno Eh Te vas deleteado, compañero Te vas deleteado, compañero Te vas deleteado, compañero Lo quiero ver Lo quiero ver La aracna, a ver Ay, me moví mal No, está bien ¿Cómo que está bien? ¿No me marca? Sí Sí, sí Por lo de nuevo No? Ah, ahora sí Marqué dos veces y no he marcado Sentida Captura alma No la tiene bajado Ahí está Casi Sí, sí Casi Creo que llego, eh Calibración Casi La torreta creo que no lo mata, eh Tres Cuatro Uy Lo puede llegar a matar, eh No me gusta lo que veo El IGC, no? Sí No, creo que ni IGC Bueno Sí, como IGC La puta madre Ay, Dios Ay, Dios Qué gente tóxica Che, matamos al perrito ese o cómo hacemos? Puede ser, eh Ah, pero no, perneo me pones daño Por favor, gente, es lo que pedí en los comentarios Gracias y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video